Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Génesis Díaz, pertenezco a Socia Mupao y en esta oportunidad voy a hablarles acerca de las principales hormonas gastrointestinales. Bueno, como pueden observar, en esta diapositiva he colocado un cuadro que reúne a algunos mensajeros químicos presentes en el tracto gastrointestinal. Realmente, pues, no es el objetivo de esta ponencia abarcar cada uno de estos, sino más bien enfocarnos en los principales y sobre todo en aquellos que cuenten con la definición de hormona, ya que hay que tener en cuenta que hay criterios que permiten definir una hormona. Y es justamente lo que yo les estoy colocando en esta otra diapositiva. Probablemente el principal requerimiento para que nosotros podamos definir una hormona es que este agente químico pueda ejercer una acción a distancia gracias a que es transportado por vía sanguínea. Esto es importante que yo lo recalque en este momento, sí. ¿Por qué? Porque hay otros agentes que son muy importantes también en el tracto gastrointestinal, pero que lamentablemente, pues, no cumplen con este requerimiento. O sea, no necesitan de la sangre para ejercer su acción y, pues, no son considerados como tal como hormonas en el sentido estricto de la definición. Y estoy hablando de, por ejemplo, la histamina o la somatostatina. Entonces, hormonas como tal no son porque estos agentes tienen una modalidad de liberación de tipo paracrín, que es distinta al tipo endocrín, ¿no? Ahora, nosotros cuando hablamos de hormonas, pues, hablamos, probablemente nos imaginamos un tipo de celular que permite la liberación de una hormona en particular. Normalmente, estos tipos celulares que pertenecen a un mismo estirpe, pues, se agrupan de manera que conforman órganos o conforman conglomerados celulares, como es el caso de los islotes, por ejemplo, pancreáticos. Pero existe ese patrón de conglomerado celular que justamente se rompe en las células que permiten la síntesis de las hormonas del tracto gastrointestinal. Y estoy hablando de manera específica de las células enteroendocrinas, ya que estas, como pueden ver en la siguiente lámina, pues, se van a encontrar de manera dispersa en la mucosa. Es importante que tengamos en cuenta que, pues, el tubo digestivo del esófago en adelante tiene cuatro capas, que es la mucosa, la submucosa, la muscular y la adventicia. La mucosa, como toda mucosa, tiene su epitelio y su lámina propia y, de manera específica, pues, la muscular de la mucosa, cuando hablamos de tubo digestivo, ¿no? Y justamente, pues, estas células enteroendocrinas se van a localizar en el epitelio, en el epitelio de manera intercalada. No es que vayan a estar recubriendo todo el epitelio, no, sino que se intercalan con otros tipos celulares que estén en ese segmento en específico del tubo digestivo en el que nos ubiquemos. Y es lo que justamente también les quiero mostrar en esta diapositiva. Miren, aquí tenemos las células enteroendocrinas dispersas. Básicamente, su nombre no se da de que estén localizadas en un segmento específico del tubo digestivo, sino que, más bien, el nombre se les ha dado porque permiten la liberación de un hormón en particular, ¿ok? Ahora, es importante que tengamos en cuenta que, cuando hablamos, pues, de digestión, tenemos tres fases. Tenemos la fase cefálica de la digestión, que es cuando nosotros imaginamos algo relacionado con comida, o vemos, o olemos. Y esto, esta media hora se salvó, que tiene, pues, acción, sabemos, a lo largo del tubo digestivo. Luego, tenemos otra fase, que es la fase gástrica, que es cuando ya la comida, pues, llega a nuestro estómago. Y la misma distensión de las paredes del estómago, la misma presencia de moléculas, las cuales son reconocidas por algunos tipos celulares. Entonces, estamos hablando específicamente de la fase gástrica. Y, finalmente, tenemos la fase intestinal, que es justamente cuando el bolo alimenticio, el quimo, pasa del estómago al duodeno. O sea, prácticamente al intestino, ¿no? Al intestino. Y, lógicamente, pues, esto también suscita una serie de estímulos que vamos a ir viendo a continuación. Pero quería que tengan ese concepto preliminar de que existen esas tres fases de la digestión. Ahora, vamos a hablar primero de la gastrina. La gastrina, realmente, pues, probablemente sea la hormona que tiene una implicancia directa con la parte patológica. Ya voy a decirles por qué. Pero, pues, la gastrina es una hormona sintetizada por las células G. Estas células G van a estar localizadas, sobre todo, en la parte del antro del estómago, pero también en la parte del duodeno, sobre todo, primera porción. Y, pues, estas células G realmente, pues, permiten la liberación de gastrina en base a, bueno, más bien, ¿cuál es el estímulo que permite la liberación de gastrina? Sobre todo, la presencia de productos derivados de la degradación de las proteínas, como, por ejemplo, péptidos o aminoácidos. Entonces, pues, las células reconocen la presencia de estas moléculas y esto permite la liberación de gastrina. Ahora, la gastrina, a grosso modo, pues, permite la liberación de ácido clorhídrico, pero lo puede hacer de manera directa, estimulando directamente a las células parietales productoras de ácido clorhídrico, o de manera indirecta, estimulando previamente a las células similares a las células enterocromafines que liberan histamina. La histamina tiene un efecto similar al de la gastrina en las células parietales, que es justamente la liberación de ácido clorhídrico. Ahora, ¿cuál es el principal inhibidor de la liberación de gastrina? Justamente, por una retroalimentación negativa, es el pH bajo. Cuando hay una suficiente cantidad de hidrogeniones que garanticen un pH menor a 2.5, ya se dice que hay una inhibición de la liberación de gastrina. Ahora, la gastrina realmente comparte con la colesitocinina y receptores. El CSK1, sobre todo para la colesitocinina, y el CSK2, sobre todo para la gastrina. Pero como vamos a ver y como aplica realmente a las hormonas que vamos a hablar el día de hoy, son hormonas que tienen receptor acoplado a proteína G, y que justamente el sistema de segundo mensajero permite que hayan distintas respuestas celulares. Entonces, eso sí quería también dejarlo claro. Les había dicho también que esta hormona tiene una relevancia clínica, y es que existe pues una patología que es el síndrome de Sollinger-Ellison, y este es el famoso gastrinoma, ¿no? Que justamente pues hay una liberación excesiva de gastrina, que pues tiene un cuadro con, por ejemplo, úlceras que son refractarias al tratamiento. Entonces, por allí también hay que tener en cuenta esa correlación clínica. Ahora, en realidad la fase, la gastrina se libera en la fase tanto cefálica, porque el nervio vago permite también la liberación de gastrina, tanto, como les digo, en la fase cefálica como en la fase gástrica, ¿ok? La fase gástrica justamente por el reconocimiento de estos derivados de las proteínas. Entonces, estamos hablando allí de las dos, de tres fases que constituyen la digestión. Ahora, hablando de la tercera fase, que es la fase intestinal, pues aquí ya vamos a hablar básicamente de dos hormonas de manera conjunta, que es la colecistocinina y la secretina. La colecistocinina, como dice, pues el prefijo colecisto, tiene una función particular para con la vesícula biliar, ya que permite la contracción de la vesícula biliar, así como la relajación del esfínter de ODI. Lógicamente, pues esto permite el drenaje de la bilis hacia el intestino delgado, hacia el duodeno, para que así, pues, pueda continuar el proceso de digestión y absorción. Pero no solamente eso. La colecistocinina también tiene un efecto en el páncreas, ya que permite también la liberación de enzimas pancráticas, sobre todo, ya que actúa, sobre todo, en los asinos. También permite la liberación de cloruro de sodio por los asinos, ¿ok? Y es justamente lo que les comentaba y es lo que vamos a ir hablando justo en este momento. Ya que, como les estoy mencionando, pues, la colecistocinina con la secretina tienen un efecto sinérgico, ya que básicamente se complementan. Ya que cuando, ¿cuál es el principal? Ah, bueno, ¿cuál era, de una u otra manera, lo que estimulaba la liberación de la colecistocinina? Pues es la presencia de productos de degradación de las proteínas, como de ácidos grasos, de grasos, básicamente. Y en el caso de la secretina, realmente, el principal estímulo aquí es la presencia de un pH bajo. A mayor cantidad de hidrogeniales, pues, va a haber mayor estimulación de la secretina, porque justamente la especialización de la secretina es que haya una liberación de bicarbonato lo suficientemente útil para poder compensar la cantidad de hidrogeniales que llega al intestino con el quimo, ¿ok? Entonces, justamente por eso, porque la principal función del secretina es justamente la liberación de bicarbonato, pues es que esta tiene una mayor función no en los acinos pancráticos como tal, sino en las células ductales del páncreas, como podemos ver aquí. Entonces, eso sí hay que tenerlo en cuenta. Y, bueno, finalmente, para ahí ya hemos hablado de la gastrina, colesitocinina y la secretina, que básicamente, pues, estas tres van muy en relación con las fases de la digestión. Ahora vamos a hablar de otras dos, que uno es el péptido inhibidor gástrico, que se le dio este nombre en un primer momento porque se vio que inhibía la liberación de ácido clorhídrico, pero las concentraciones de esta hormona para que cause ese efecto son superiores a las que son las concentraciones fisiológicas. Entonces, realmente, pues, ya se quedó con el nombre, pero ahora también es conocido y probablemente lo hayan encontrado así en las biografías que revisen, como péptido insulinotrópico dependiente de glucosa. Y lo que permite, pues, este péptido es la liberación de insulina también, como un efecto sinérgico a la glucosa. O sea, la misma hiperglicemia condiciona a una liberación de insulina, ¿no? Eso sí lo conocemos. Lo que es este péptido también es estimular la liberación de insulina. Prácticamente hay un impulso adicional para la liberación de insulina. Tanto este péptido como el péptido similar al bucaum 1, este que les estoy colocando aquí, poseen el efecto incretina, que se dice que es un efecto que se vio cuando aumentaba la liberación, pues, de insulina cuando se daba glucosa oral que glucosa por vía endovenosa. Entonces, eso a tenerlo en consideración también. Y finalmente tenemos a la motilina. La motilina, para hablar de la motilina tenemos que hablar del complejo motor migratorio. El complejo motor migratorio hace referencia al sistema que nosotros vamos a tener de manera predeterminada que permite, pues, un peristaltismo unidireccional de la boca hacia el ano como ondas propulsivas para justamente permitir que todo el vuelo alimenticio y las conversiones que éste vaya teniendo a lo largo del tracto del tubo digestivo puedan finalmente evacuarse. Ahora, este complejo pues tiene tres fases. La fase 1 en la que es prácticamente pues una fase de quiesencia, no hay mucha actividad contractil. La fase 2 en la que ya se puede ver una mayor contractibilidad y la fase 3 en la que sí pues hay mayor contractibilidad que es la que dura menos justamente la que dura más como pueden ver es la fase 1. Todas estas tres fases sumadas aproximadamente duran 90 minutos pero básicamente pues la motilina permite que la fase 3 se vea reforzada. Y la motilina ¿cuál es el estímulo de la motilina? Es el ayuno. Ahora, la motilina realmente se ha visto que también está íntimamente relacionada con el aumento de el hambre. De hecho hay un análogo de la motilina que es la eritromicina que también pues se está usando no se está usando como tal pero se ha visto que puede usarse quizás en algún momento para algún tipo de parecia que haya a nivel gástrico ya que pues justamente estimula la motilidad ¿no? Y al ser un análogo de la motilina tiene esta propiedad entonces aquí les estoy dejando un cuadrito que lo pueden encontrar en el gaito que básicamente es un cuadrito resumen y realmente espero que les haya servido esta ponencia y eso sería todo muchas gracias el es un cuadrito un cuadrito que lo que va a hacer es un cuadrito que va a dar